Hasta el Hogar de Ancianos, Manuel Ramón Silva y Zayas, llegó al donativo de manos de funcionarios del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la provincia, para celebrar el Día de las Madres. En el aporte que se está entregando hoy al Hogar de Ancianos, participaron aproximadamente 20 expositores que están trabajando con nosotros en la Feria Arte para Mamá en el recinto ferial. Los donativos, los artículos que se entregaron son mayormente para uso general del asilo, vasos, losas, tazas de café, colchas para los ancianos que residen aquí en el Hogar de Ancianos. La idea, por supuesto, es hacer un poco más llevadera la estancia de ellos aquí en el hogar y es una intención no solo del Fondo de Bienes Culturales, sino de los propios expositores que colaboraron para entregar estos artículos. El motivo de la donación es, por supuesto, la Feria Arte para Mamá y la cercanía del Día de las Madres. Yo, a nombre de todas las ancianas que estamos aquí y que somos madres, quisiera agradecerle al Fondo de Bienes Culturales a todos ustedes que han tenido la gentileza, la amabilidad y el amor de traernos un donativo para que no pase inadvertido para nosotros el Día de las Madres. También les quiero decir que por esa razón, ni yanqui de pacotilla, ni soldado mercenario, ni bloqueo sanguinario doblarán nuestras rodillas. Más de 200 personas de la tercera edad son atendidas en el Hogar de Ancianos Camagüellanos, a las cuales se les prestan atención médica, estomatológica y otros servicios complementarios, además de una alimentación balanceada. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey.